Hola amigos de las plantas, hoy les enseñaré a propagar suculentas con hojas en un 2x3. Es súper fácil y no necesitan ser jardineros expertos, así que empecemos. Primero, elijan una hoja sana. Busquen una hoja que se vea fuerte sin manchas ni daños. Las hojas más grandes y carnosas suelen ser las mejores para este propósito. Sujétenla con firmeza y gírenla con cuidado hasta que se suelte de la planta. Asegúrense de que la hoja se desprenda completamente, incluyendo la base. ¡Y listo! Ya tienen su hoja lista. Este es el primer paso hacia una nueva planta. Ahora el secreto está en dejarla secar. Sí, así es. Colóquenla en un lugar seco y con sombra por unos días. Esto es crucial para evitar problemas más adelante. Esperen hasta que la parte donde se desprendió se sienta seca al tacto. Esto puede tardar entre uno y tres días dependiendo de la humedad del ambiente. Esto evitará que se pudra al ponerla en tierra. La pudrición es uno de los enemigos de las suculentas. Mientras la hoja se seca, preparen una maceta con tierra especial para suculentas. Esta tierra drena muy bien, impidiendo que se acumulen demasiada humedad. La mezcla ideal suele contener arena gruesa, perlita y tierra para macetas. Es ideal para estas plantitas tan resistentes. Las suculentas son conocidas por su capacidad de sobrevivir en condiciones difíciles. Cuando la hoja esté seca, colóquenla sobre la tierra con el lado cortado hacia arriba. Asegúrense de que la hoja esté en contacto con la tierra. No la entierren. Solo déjenla reposar. Esto permite que las raíces crezcan sin obstáculos. Al principio parecerá que no ocurre nada. Pero no se desesperen. La paciencia es la clave en la jardinería. Las suculentas son conocidas por su capacidad de sobrevivir. La tierra esté húmeda. Es mejor regar menos que más. Con el tiempo la hoja se convertirá en una pequeña suculenta. Verán cómo crecen nuevas hojas y raíces. Cuando tengas suficientes raíces y unas cuantas hojas nuevas, trasplántela a una maceta más grande. Asegúrense de usar tierra adecuada y una maceta con buen drenaje. Ya tienen una nueva suculenta para rornar su casa o regalar a alguien especial. Las suculentas son regalos maravillosos y fáciles de cuidar. Así de fácil se propagan las suculentas con hojas. Con un poco de paciencia y cuidado pueden tener nuevas plantas. ¿Quién iba a decir que algo tan sencillo podría ser tan gratificante? La jardinería puede ser una actividad muy relajante y satisfactoria. Espero que este tutorial les haya gustado y se animen a intentarlo. No duden en experimentar con diferentes tipos de suculentas. No se olviden de suscribirse al canal y dejar sus comentarios y preguntas. Sus comentarios nos ayudan a mejorar y a crear más contenido útil. Me encantaría saber cómo les va con sus nuevas suculentas. Compartan sus experiencias y fotos en los comentarios.